El presidente Donald Trump asegura que su país se puede convertir pronto en una Venezuela, aludiendo a una posible victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Nosotros podemos ser una Venezuela también. Venezuela hace 15 años era un país muy rico, próspero, uno de los más ricos y parecía que tenía un gran futuro. Y de repente cambió la ideología y ahora les mandamos agua y comida. No tienen nada. Así hablaba durante una mesa redonda celebrada en Miami con latinoamericanos que elogiaron su lucha contra el comunismo y su ayuda a Puerto Rico tras el huracán María. Más que preguntas, Trump recibió constantes alabanzas de los latinoamericanos allí presentes. Incluso el salón se inundó de aplausos cuando se dijo que nadie más que él se merecía el premio Nobel de la paz. Los participantes en el foro resaltaron la ayuda oficial a los pequeños negocios durante la pandemia de la COVID-19, las sanciones a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y los millones para la reconstrucción de Puerto Rico en 2017. Trump se mostró muy confiado del apoyo del voto cubano en Florida, un estado que según los demócratas tiene que ganar si no quiere perder sus opciones electorales de un segundo mandato.